Existe una nueva generación de ejecutivos que aprovechan al máximo el poder de la comunicación con AMS de SkyTel. El nuevo servicio que les proporciona la capacidad de enviar y recibir e-mails, solicitar información de internet, interactuar con oportunidad y discreción. Tener libertad de movimiento y aumentar su productividad para disfrutar de lo más importante. Desde donde estés, experimenta el poder máximo con AMS de SkyTel, el nuevo horizonte de la comunicación inalámbrica.